Bueno gente, aquí está la cuenta de doña Carmen, pues la mamá de Carlos Tilín, para las personas que quieren echarle la manita, este es el número de cuenta, vean, del banco agrícola, pues, y aquí está ya el comprobante del depósito, y aquí estamos, aquí la tenemos, vaya doña Carmen, ahí estamos, ya gracias a doña Jessica, pues ya lo hicimos. Y muchas gracias, y le agradezco, y la guarden a usted y a toda su familia. Vaya, aquí estamos, pues ya dando fe de lo que sí se puede, y sí se hizo, de parte de doña Jessica y don José, pues, y del canal Cocinando con Jessica Rodríguez. Y aquí vamos saliendo ya del banco a esta hora de la tarde, y ya hicimos esta diligencia que teníamos pendiente para los que estaban preguntando, ya sea en bien o en mal, pues, ahí está, y ahí les va a quedar el número de cuenta por algo, o alguna personita que les quiere echar la mano, o para alguna ayudita para Carlos ahí, ya sea para comprar pampers, alguna cosa, pues, o para igual, para transportarse ella, pues, de ir y venir. También les va a servir, también les va a servir, igual, para cuando él salga y necesite algún movimiento ahí de llevarlo, de traerlo de algo, curaciones, alguna cosa, ahí va a tener ese ahorrito. Ahí estamos, entonces, gente, adiós, pues, doña Carmen, nos ha costado, pero lo hicimos, va. Sí, así es. Ahí estamos. Bueno, hemos terminado el día, gente. Nos vemos hasta la próxima. Saludos, doña Jessica, don José, bendiciones, doña Vilma, doña Ana Q, Betty J, el esposo de doña Vilma, también, saludos, saludos, la ni humana, saludos. Amanda Miguel, saludos, saludos a todas, pues, bendiciones, nos vemos. Hasta la próxima, gente. Hasta la próxima, gente, y algunas que se me olvidan, mandarle saludos, disculpas, pero ahí estamos, saluditos a toditas las suscriptoras y suscriptores que nos apoyan en el canal y nos regalan sus buenas vibras. Regámenos sus bonitos comentarios, gente, gracias, denme el like a los videos, ya me iba a caer ahí por ir grabando. De bendiciones, nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.